Tenemos una consulta, tenemos una consulta Tenemos una consulta, please ayúdanos jodrón Ay sailor que te digo, estoy sufriendo por amor Ay sailor que yo hago, ya no aguanto este dolor Tenemos una consulta, tenemos una consulta Tenemos una consulta, please ayúdanos jodrón Tenemos una consulta, tenemos una consulta Tenemos una consulta, please ayúdanos jodrón El consultorio de la moja de sailor 5 Gracias, 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 gracias Gracias, 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 muchas gracias Ey que pedo amistades Yo soy ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén Increíble, y si no estaban increíble No se preocupen porque la sailor ya subió un nuevo video Y se la van a pasar bomba Amiguitas Amistades que me ven desde YouTube Y amiguitas que están aquí en el gran estadio azteca Viendo esta serie en vivo Bienvenidos sean todos a una nueva edición El consultorio del amor de sailor 5 La serie donde yo, sailor 5, les da consejos en el amor Y así, aunque ya sabe que ahí me va de la b***, amigas Pero pues, pues no es edición especial de navidad, amigas, ni nada Pero traigo el gorrito porque ya es diciembre Y saben eso que significa Ya se viene la semana decembrinísima de sailor 5 Y así se viene duro Durísimo se viene Pues antes de empezar con la semana decembrinísima Les quise hacer un consultorio Para que vayan agarrando aire Tengan algo que ver en lo que termino los videos de diciembre Y pues así, amigas Recuerdo que si ustedes tienen una consulta amorosa No saben qué hacer Están acongojadas en el amor Siempre están a tiempo de mandar su consulta A el correo que aparece ahora en pantalla Cosasdelsailor.com Cosasdelsailor.com Y amigas, esta serie se hace mensualmente Así que siempre estará a tiempo de mandar sus cosas, güey Ay, amigas, ¿qué harían si yo hablar así de que me haga fresa? Espera, antes de empezar ¿Creen que hablo fresa? ¿Se les hace que hablo fresa? Yo siento que cero hablo fresa O sea, de repente pues sí uso palabras medio fresas El otro día estaba pensando que se me haría chistoso Empezar a hablar así de que como niña mega guay Pero no me sale Voy a practicarlo, amigas Me amarían o me odiarían más Si empezara a hablar así de que me haga fresa guay Aunque no dudo que más de una vez Licky hablo así, pero bueno Mi querida audiencia que me ve desde YouTube Y mi querida audiencia completamente real Que está aquí reunida en el Estadio Azteca Vamos a empezar con el consultorio del amor Pero no sin antes recordarles Que quiero un aplauso, un aplausor Porque les recuerdo que yo Soy como campanita Si no me aplauden, me muero Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, muchas gracias Vamos con la primera consulta De la noche de hoy De antemano Perdón por lo largo Pero estaba en el chisme Más te vale, amiga Resulta que hace un año y medio me conocí con alguien Y empezamos a tener una relación Esta persona nunca había estado con alguien Yo Y por eso no sabía cómo tratarme Yo ya había estado con otras personas Por lo que tenía mis estándares muy altos Pero me apet*** y dejé pasar muchas cosas que hacía Y nunca sentí que me amara como yo lo necesitaba Siempre tuvimos muchas peleas con eso Él no tenía nada de responsabilidad afectiva Y siempre me dejaba llorando Y no le importaba cómo me sentía Además de eso, tacaño conmigo Yo siempre era la que invitaba a todo Yo En fin, que yo debía venir a estudiar a otra ciudad Y él por celoso no me quería dejar venir Así que dijo que ahorráramos y nos fuéramos juntos Eso hicimos y estábamos en una habitación Yo estudiando y él se supone que trabajaría Pero Sailor Le salían trabajos y no los agarraba Dizque porque eran cansados Yo no le dije nada a mi papá para que me siguiera mandando Y mi mamá también lo hacía Además, yo estudiaba y trabajaba Llegaba a casa de estudiar todo el día Que por cierto, estudió física pura Y el man no quería trabajar Ay, amiga, pues suena que tú eres muy inteligente estudiando física Además, ni tan interesante era Nunca tuvo nada que enseñarme Y podrás ver por mi carrera Sin intentar sonar mamona Yo soy muy inteligente Mera, amiga Se molestaba si hablaba con gente Aunque no hiciera nada No me ayudaba con el aseo de la casa Me molestaba cuando estaba estudiando Y tras de eso, mal novio hasta en la cama No, hombre, mira Ni un punto bueno me has dado No sé cómo aguanté tanto, amiga Muchas veces iba de la casa Y yo le lloraba Y le rogaba que se quedara Y nunca le importó Hasta que un día que yo le decía que habláramos Porque me sentía mal Y él solo decía que quería dormir Como siempre Que aunque estuviéramos en la misma cama Yo estaba llorando Y a él le valía Un día lo desperté Y él bien enojado Le pegó un puñetazo al piso Se partió la mano Y me culpó a mí Yo lo consolé Ay, a mí mea Te pasaste consolando Cuenta de que el vaso se derramaba Hace como un año Ahora sí lo terminé Y estoy más tranquila Esto de que terminamos Fue hace dos semanas Y en mi carrera Hay un muchacho muy inteligente Que también estudia física Y tiene segunda carrera Con ingeniería biomédica Habla tres idiomas Super caballeroso Y me regala cosas siempre Me está empezando a gustar Debería meterme con él O dejo pasar tiempo Para que la gente No hable mal de mí Porque él siempre Aparentó ser el novio perfecto Pero mis amigos y papás Sí saben cómo era Aunque yo siento Que el duelo Lo hice en la relación Te amo Diosas, sailor Espero me leas Un saludo desde Colombia Un saludote hasta Colombia parcerita Un saludo parcerita Si es en Colombia Donde dicen Parcero, ¿no? Creo que sí Pues qué chimba, amiga O sea, no qué chimba Todo lo que te pasó Pero yo ya te iba a dar una opinión De el final Pero algo que me Algo que pusiste aquí Me caló en el cerebro O sea, tú dices Que no sabes Si seguirle el rollo Al otro güey Porque qué van a decir De ti, amiga O sea O sea, andaba con uno Y orando con otro güey O sea, acaban de decir A mi, amiga Yo te iba a decir Que, o sea, que igual Y te esperaras Pero pues no más para No tanto el duelo Pero pues es que siento, amigas Que muchas veces De que sales de una relación Siento que muchas veces Cuando sales de una relación Y luego en chinga Te metes a otra Que bueno Igual esto me lo estoy sacando Del culo Porque yo nunca he estado En una relación Y después irme a otra Luego, luego Pero bueno Siento que sí Es como algo bueno Tomarte un tiempo Para ti Para ti, ¿sabes? Y de que agarrar el pedo No sé Que, pero entiendo también Que muchas veces La vida te pone oportunidades Que tal vez deberías tomar ¿Sabes? Y pues siento que En tu caso, amiga Mira Si tú misma aquí dices De que El duelo Sientes que ya lo viviste En la relación Y ya estás lista Para andar con alguien más Pues date, amiga Date, amiga Tú O sea, ahí sigue el rollo De que sí Quieranse mucho O sea, igual Que no te estrese En tu mente De que Ay, es que ¿Qué van a decir de mi guay? O sea O sea, va a cambiar tu vida Porque la gente Diga algo de ti No, amiga Aprende a vivir tu vida Sin preocuparte Porque van a decir Las demás personas Y tú Pásate la chimba Con quien quieras Ay, me encantó De que estén Viendo mis palabras Colombianas Según yo Y no te preocupes Por el que dirán ¿Sabes? Así que Si tú te sientes lista Para entrar en relación Pues vas Pero no dejes Que el que dirá Te detenga De ser feliz Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Amigas El que dirán Sé que dirán Siento que Entorpece muchas cosas En la vida De muchas ¿Sabes? Una Luego aprende De que ya no le importa O sea Por ejemplo A mí lo que me pasa Es que luego O sea Estamos en la calle Y o sea Ya sé que yo soy Muy alternativa Y así O sea Pero por lo usual No es como que me junto Con gente tan Alterna como yo Y que también parezca La santa muerte Caminando por la calle Entonces pues Muchas veces Mis amigos me dicen De que Ay güey Viste como te vio Esa señora O viste como te vio Esa señor Y es de que Ni me doy cuenta ¿Sabes? Porque Una aprende A ya Ignorar lo que va a decir La gente Lo que opinan de ti Y mientras tú Ese a gusto Pues ya No hay nada más chimba Que eso Ay amigas Yo diciendo chimba 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 Y ni siquiera Según yo Eso es algo bueno Porque igual Es la canción de Maluma De junio Que dice Que chimba Que fueras Mi novia Entonces pues chimba Es como Que genial O que cool ¿No? Bueno Siguiente consulta De la noche de hoy El día de hoy Te venimos a contar La trágica historia De amor De una de las dos P***as Que estén escribiendo El mensaje Dos personas Se tuvieron que unir Para escribir esto Así que Esperemos que esté Entretenido Todo comienza En junio De este año Ay amigas Justo junio De Maluma Que chimba Que fueras Mi novia Comencé A hablar Con un güey Le pondremos Fifas Porque no vaya A ser la de malas Vamos a ponerle Un nombre Le vamos a decir Rigoberto Al principio Todo era muy normal Y muy de amistades Pero me empezó A tirar muchas indirectas De que quería algo Conmigo Y pues yo Bien dejada No le costó mucho Ay amigas Yo Todo era muy lindo Y color de rosa Pero había días Donde era muy lindo Pero otro es muy cortante Hasta que le solté La fuerte Y le dije Me gustas Y que me dice A mi también Me gustas Y al día siguiente Me Y al día siguiente Me trató Lo más Que se puede tratar A alguien Me dejaba en visto Y se tardaba En contestar Como para Setamol Cada 6 horas Para todo esto Todavía no estaba En las clases presenciales Pero pues dije Nuevo ciclo Y pues ya Pero él me dijo Que le daba pena hablarme Porque él decía Que no podía estar conmigo Porque yo era una persona Muy buena y maravillosa Para alguien como él Y según que me iba a aburrir De él Entonces para esto Yo hice una nueva amiga Que pues conectamos muy bien Y nos hicimos besties Pero lo sospechoso Es que ella No dejaba de hablar De Rigoberto Y yo toda tonta No le confesé Que Rigoberto me gustaba Entonces Un día Ella soltó la sopa Y me dijo Que ella también le gustaba Y ella pensaba Que él también Pues yo me saqué De pedo Porque el güey Me estaba tirando La onda a mí Entonces Le pregunté Si Rigoberto Le había dicho A ella que le gustaba Y pues me dijo Que sí Entonces Le pregunté Que si cuándo había sido Y me dijo Que había sido La semana pasada Pues le dije Que si no había sido El miércoles Y pues me dice Que sí Justo fue el miércoles Porque la pregunta Y que le digo Que me había dicho Lo mismo ese día Pinche Rigoberto Ella fue la Hashtag Girlboss Y lo encaró Pero pues yo Mensa pensé Que no iba a decir Las cosas en la cara Y lo que pasó realmente Pero pues nunca lo hizo Y solo me daba a entender Que quería que yo Sacara el tema Para que me pudiera decir Qué pasó No hombre Sailor Un llorar Y todavía el perro Mandaba decir a sus amigos Que él se sentía mal Que lo lastimé Que me amaba No hombre Sailor No sabía si llorar O meterle un p***o Cabe recalcar Que no me quería hablar En persona Y todo lo quería arreglar Por mensaje Y pues lo terminó Arreglando todo por mensaje Y yo toda tonta Lo perdoné Mega tonta Mía Y pues después de arreglar todo Siguieron las cosas con normalidad Aunque más intensas Me decía Hay que besarnos O Te amo Y te amo mucho Y solo eres tú Y eres la única Y pues cosas así Ya sabes Mentiras que te dicen los hombres Para endulzar el oído Aunque a pesar de eso Muchas morras me decían Que se refería muy mal De las mujeres Que le tiraba el pedo A todo lo que tuviera cola Y pues yo no les quería creer Y pues yo le preguntaba a él Y me decía No como crees Como crees Solo tengo ojos para ti Siento que cualquier persona Que diga no como crees Está mintiendo Y pues yo dije Bueno Hasta que hace como dos semanas Me mandaron capturas De como le tiraba a los perros A media escuela Y audios Donde se refería a mujeres De maneras terribles Y pues no mi sailor Otro llorar El pacífico se queda P***o de agua A comparación de mis lágrimas El wey se enteró de esto Y él me dijo Que todo era falso Le estaban levantando falacias Ay no falacia Guau Después de esto Le habló con mi mejor amigo Y le pidió ayuda Para resolver todo Y pues para esto Quería hablar conmigo Bien a la escuela Pero dijo que no podía Porque siempre estaba Con mi mejor amiga Que era una Metiche Cizañosa Chismosa Agraviosa Pegostle Y p***o Yo me llevé la friera Asentamente la mejor amiga Ay es cierto Que están las dos ahí Escribiendo eso Y pues nada Me dijo que si podíamos Hablar bien en privado Sin mi mejor amiga Y que si lo podía Y que si lo podía Perdonar Mis sailor Lo debería Perdonar Ay Sé que es un imbécil Pero lo amo Y siento Que lo transforma todo Sé que no debería Pero necesitas que me digas Que no lo haga Y que me dé cuenta Saludos a ti Al becario Mándanos un saludo A mi Kenia Y a mi mejor amiga Mar La que salió Agraviada Saludote Kenia Y Mar Ay amea Que te voy a decir yo Que de su uno Te ha dicho De que La pobre Mar Aparte wey Se supone que es tu mejor amiga O sea Como vas a andar Con alguien Que le dijo A tu mejor amiga Que es una cizañosa Chismosa Agraviosa Pegostle Y p*** Tu crees O sea Crees Que deberías hablar Con un wey Que se refirió así De tu mejor amiga De tu mejor amiga Pues no wey Obviamente no Y pues ya sé Que quieres que te diga Que no Aquí está mi respuesta No amiga Mándale a c***ar A su rec***a Y ya ni al caso Pues no wey Obviamente Que más te voy a decir Gracias 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 Muchas gracias Ay amigas Y la neta Si yo fuera la man La mejor amiga Que o sea Hasta le ayudó A escribir todo Y la que salió agraviada Después de que le dijeron Cizañosa Chismosa Agraviosa Pegostle Y p***a Y que su amiga Esté considerando Perdonar a ese wey No se me hace muy Mejor amiga Behavior De su parte Cada quien Aquí no se juzga Bueno Si se juzga Pero poquito No más Vamos Con la siguiente consulta De la noche de hoy Querida Sailor Te escribo porque no sé Qué hacer con mi novio Córtalo Bueno Vamos Primero te pongo en contexto Estoy con mi pareja Le pondremos Pou Inserta imagen De un Pou Si no saben Quién es el Pou Hace cinco meses Empecé a salir con él Un mes después De terminar una relación Tóxica con otro chico El punto Es que yo siempre Batallé por mantener Esta relación con Pou Ya que constantemente Él quería terminarla Porque tenía miedo De ilusionarse De verdad conmigo Tanto así Que llegó a terminarme El día de mi cumple Pi 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 Ay ya vea Qué risa que pusiste En la lloradera Del pi 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 Bueno Pero luego de como Seis o siete rupturas De chill Ahora siento que Está más unido a mí Como si fuera más maduro Y estuviera más seguro En cuanto a mantener Esa relación Ay ya vea Pues malo fuera Que después de siete rupturas No se pusiera así Guay Pero bueno Como lo veo casi todos los días En lo que voy a su casa Eventualmente conocí a su familia Pero solo a su mamá Ya que él vive solo con ella Poco a poco Me he ido ganando La confianza de la señora A tal punto Que cuando tenía problemas Con mi novio Yo le escribía Para contarle Y ella me consolaba Jaja Luego de esta larga intro Aquí viene lo que me tiene tensa El día de hoy Estábamos en su habitación Viendo la tele Y él se quedó dormido Y Sailor Te puedo asegurar Que yo no estoy De revisar el celular Pero la última vez Pou Accedió a mi cuenta De Google Y empezó a revisar Mis fotos antiguas Según él Porque quería saber Si alguna vez Le había mandado Mi pack a alguien Pues igual Si le hubieras mandado A alguien Pues muy tu pedo ¿No? Pero bueno Eso me enojó muchísimo Y juré que me iba a vengar Exactamente Ya que no solo Invadió mi privacidad Sino también Me humilló Con mi pasado cringe Tomando screens De correos Que me mandaba mi ex En fin En eso Que revise En eso Que reviso Sus Google fotos Me encuentro fotos De una mujer Sin ropa Pero en eso Que veo bien Era su mamá Había como Seis o siete fotos Y parecía Que la señora Se las había tomado Como para mandárselas A alguien más Pero lo que me intriga Y también aterra Es ¿Por qué las tiene él? ¿Se las habrá mandado Ella a él? ¿A su propio hijo? ¿O Paul las habrá conseguido De otra forma? Ahora que lo pienso bien No puedo estar tranquila Sabiendo que las fotos Están ahí De una forma Accesible Sailor ¿Qué deberías Ay? ¡Aaah! 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 Vamos empezando Y ya me está traumando Por Por un lado Me siento mal Por la señora Porque no sé Si es víctima Así como yo De una vulnerabilidad A su privacidad Por parte De su propio hijo No sé Si él en algún momento Usará estas fotos Para chantajearla O no Cabe mencionar Que él me contó Que en la escuela Rotaba los packs De otras chicas Pero que ya no No se siente orgulloso De eso Que fue una inmadurez De chicos de prepa Amiga No es nomás Una inmadurez De chicos de prepa Es ilegal No sé si confrontarlo Y directamente preguntarle Por qué las conserva Pero tengo miedo Que me incrimine Por estar revisando Sus cosas ¿O crees que simplemente Debería guardar Esta información Para cuando Paul me haga daño? También No sé si terminar Con Paul Porque me quiere mucho Y yo todavía a él Pero no puedo Con la verdad Que acabo de descubrir Tengo que hacer algo Al respecto ¿Qué debería hacer Querida Ceylon? Me llamo Niki Y porfa Si puedes Mándame saludos A mí y a mis amigas Brami, Beck Y Carl Que les dije Que iba a subir Mi historia al consultorio Saludos desde Perusalén ¿Perusalén es Perú Pero como Jerusalén? Sabe Pues un saludo a todas ¡Hállame! A ver Si yo Pasara por esto ¿Qué haría En tu situación? Ay, amiga Pues es que a mí La verdad Sí se me haría bien raro Sea la razón Por las que las Por las que las tenga Porque tiene esas fotos El vato enfermo O sea De cualquier forma O sea Cualquier excusa Que tenga Para tener esas fotos Entre sus archivos No me va a hacer pensar Menos Que es un vato enfermo ¿Sabes? O sea Yo solo voy a verla Su cara Y voy a pensar ¡Bish, va a estar enfermo! A ver Yo sí lo confrontaría Mira Yo la neta sí le diría De que Güey ¿Qué negocio que tienes De que Estas fotos de tu mamá Ahí de que En tu cu... ¿Sabes? Y pues güey Dices que Tienes miedo de ser incriminada De que Porque lo estaba chismeando Amiga Hay veces que la verdad Vale todas las incriminaciones Que puedan suceder ¿Qué harían ustedes En este caso? Yo lo que sí haría Yo siempre me agarraría De que Güey Puto vato enfermo Y pues yo se lo terminaría Mira Porque eso Está de locos Así que aparte de Aparte de encararlo Mira Para que se le caiga La cara de vergüenza Después de eso De que Te ponga la excusa Que sea De que Ay bueno Bueno pues Ya no quiero entrar contigo Ese es mi consejo Gracias 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 Muchas gracias Ay mira No Que horror Pero bueno Vamos con La siguiente consulta De la noche de hoy En diciembre del año pasado Decido instalar Mi whatsapp amarillo Solo para pasar el rato Whatsapp amarillo De que Pues La app Está de gays Y a ver si sale un plan tranqui Entonces Me llega mensaje De un vato Que me queda Muy Pero muy cerca Yo le respondí E iniciamos Una conversación Y él me decía Que tenía lugar Y ganas de hacerle La cómoda tripas Ay ya me has Son bien desagradables En sus formas De decirle A hacer el amor Ay yo sé Que hacer el amor Está muy desagradable También Pero pues De alguna forma Tengo que Intentar que no me Demonetizan El consultorio Aunque últimamente Siempre me lo demonetizan Pero bueno Yo sin pensarlo Dos veces le dije Que sí Él tenía foto E información Y por eso Me dio confianza Y entonces Fui a su casa Que literal vive A la vuelta de la esquina Vivo en un fraccionamiento Entonces llega a su casa Conversamos un poco Y empezamos a Hacer el amor No estuvo 10 de 10 Pero el chavo Estaba muy bueno Entonces Él me insistió En pasarle mi Whatsapp Normal Se lo pasé Ya que pues Me cayó bien Y aparte Vimos cerca Y podíamos vernos Seguido Etcétera Pasa el tiempo Y él me confiesa Que es casado Chanfla mía Entonces Le dejé de contestar A sus mensajes Porque yo no me meto En esas cosas Muy bien Mía De repente Conversábamos Normal como Dos amigos Los amigos No se besan En la boca Bueno sí Bueno Claro De repente Nos cachondeamos En la conversación Pero jamás Caí en la tentación Hasta que un día Me dijo que su esposo No iba a estar Y que me invitaba A pasar la noche Con él Deben de saber Que son una pareja Gay abierta De esto Me enteré más tarde Porque su esposo También estaba En el Whatsapp Amarillo Buscando Pues ajá Dicho esto Pues ese día Me valió Y le dije que sí Planeamos todo Y adivinen qué Qué amiga Me dejó Plantadísimo Luego al día siguiente Solo me mandó Un sticker llorando Y yo jamás Le contesté Porque pues Eso qué O qué Tiempo después Conversamos normal Y fue hace poco Que decidí Dejarle contestar Porque realmente Yo me estaba Enculando con Y no quería Terminar llorando La verdad Si ellos Se querían engañar Mutuamente Con otras personas Hay a ellos Yo no estoy De acuerdo Con esas cosas La verdad Jaja Pero cada quien Ay a mí No estás de acuerdo Pero ahí andabas Ahí andabas O sea El pedo aquí Es que este vato Me siguió En una red social Y yo jamás Le regresé El follow Y de repente Me lo encuentro En el fraccionamiento Y es muy incómodo Jamás Le he hablado O un gesto gentil Tipo sonreír O alzar la cabeza Y me ha tocado A veces que me lo encuentro Y no me despega La mirada ¿Acaso quiere Que le vuelva a hablar En plan de amigos? Obvio no ¿Acaso quiere Que me lo vuelva a coger? Obvio sí De mi parte Está más que claro Que lo quiero borrar De mi vida Dime tu opinión Sobre esta anécdota Coqueta Sam Saylor Te quiero un montón Eres inspiración Y luz Mándame un saludo Yo sé que es anónimo Pero mínimo Sabré que es un saludo Para mí Corazoncito Un saludo para ti A mí Enviado Desde mi iPhone Espero esté muy padre Tu iPhone Pues es que guay Mira En general Pues no cuenta Como engaño Porque pues Ya sabes Cómo son los gays Y pues les encanta Tener relaciones abiertas Y así Entonces pues o sea Si ya te comentaron Que tenía una relación abierta Y así Pues o sea En realidad No estarías de que Metiéndote ahí Para Entonces en realidad No estarías ahí Metiéndote a romper Un matrimonio Pero Pues es que ni en el caso O sea Yo El consejo que te haría A ti Específicamente Es que pues Ya lo dejes ir güey Ya no le sigas el rollo Ya no le hables No tanto Porque vayas a romper Un matrimonio Pero más que nada Porque pues güey O sea Ahí me estás diciendo Que la primera vez Que hicieron el amor Ya te estabas Enculando Entonces güey Si lo siguen haciendo Te vas a encular más Y luego vas a estar De que enamorado De un güey casado Pues ni al caso ¿No? ¿Sabes? Digo que al caso Así que yo digo que ya Síguela así a mí A cómo vas Síguela así Síguelo ignorando No le hagas caso Porque en realidad No es que les vayas A hacer daño a ellos Solo te vas a estar Haciendo daño A ti Gracias 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 Muchas Gracias Ay amigas Pero bueno Vamos con la siguiente consulta De la noche de hoy Hola bella Sailor y becario He estado pensando Demasiado en algo Últimamente Y creo que tú Podrías ayudarme Hoy amiga Vemos Llevo más de un año En pareja Con un chico genial Es demasiado comprensivo Es cariñoso Me gusta mucho física Y psicológicamente O psicológicamente Además Siento que cubre Todas mis ausencias Y traumas emocionales Hoy amigas El problema Es que hace un tiempo Me ha hecho bromas Sobre mi cuerpo Como cuando tengo Bigote O no me he podido Depilar Porque con tanto trabajo No me da el tiempo Y yo sé que le gusta igual Pero a mí Me hace sentir mal Otras veces Solo me mencionan Lo linda que me veo Cuando me liso el pelo Me maquillo O me visto bonito Que de verdad Por tanto trabajo No me da ni tiempo Ni ganas El resultado Es que ahora Siempre que lo veo Me siento incómoda Conmigo misma He hablado el tema Con él Y me dice Que no lo dice Para hacerme sentir mal Quitándose Toda responsabilidad Que yo tergiverso Lo que él dice Y que aunque no me vea De cierta forma Él me va a querer Siempre ¿Qué hago Sailor? Lo amo mucho Pero no tengo ganas De verlo Porque sé que me sentiré Poca cosa Estaré incómoda Y me sentiré mal Conmigo misma Y me sentiré mal Conmigo Esperaba que al escribirte Se despejaran mis dudas Pero sí Me igual de confundía Espero Espero me puedas ayudar Te quiero mucho Bonita Te mando saludos Energías Energías lindas También También Alucard Que está bien Pinche hermoso Y encontró El mejor hogar Ay amiga Me encontró El mejor hogar Pero el pinche gato Es bien malévolo Pero bueno Si estás en una relación Es para pasarte la Así de que Ay me encanta el amor Me encanta vivir Me encanta estar Con mi pareja Me la paso Top Estar con mi pareja Y pues Güey O sea Si estás con alguien Que solo te vas a sentir insegura Y o sea Y es como de que Que él te diga eso De que Es que no lo hago Para que te sientas mal Mi amor Pero pues igual Te sientes mal Y Qué negocio Que te esté diciendo Esas cosas O sea Tal vez a él Se le haga muy chistosito Pero pues a ti no Y si ya le mencionaste eso Que a ti no te da risa Y que en realidad Solo termina sintiéndote mal Y le vale Y lo sigue haciendo Vaya amiga La verdad Amigas Por favor Siempre agrávense en la mente De que Siempre Siempre Se tienen que poner Primero A ustedes mismos Antes de pensar En otras personas Y siento amiga Que Tú no te estás poniendo A ti misma Al frente Y es algo Que tienes que empezar a hacer Y para empezar a hacer eso Déjalo Y Trabaja En ti misma Y tal vez Después encuentres Alguien más Que no te haga Esos comentarios Pendejos ¿Ok? Gracias 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 Muchas gracias No amigas Es que sí O sea Es que es lo que yo digo O sea ¿Para qué ¿Para qué vas a andar con alguien Si no me vas a sentir mal Vas a estar llorando diario? O sea No amigas Yo con uno de mis exes Ajá De que Igual Termino todo Porque ya había un punto En el que En vez de pasarme la bomba Y pasármela bien Nomás me la pasaba Sintiéndome mal Y llorando Y es de que Güey Para sentirme mal Y llorar Eso lo puedo hacer Yo sola No necesito que alguien más Me esté haciendo Sentirme mal Y hacerme llorar ¿Saben? Pero bueno Vamos con la siguiente consulta De la noche de hoy Bueno Para O sea Nomás leí como por el medio Esta Y ya estoy de que Bueno Para ponerte en contexto Yo tengo una condición Un poco particular Que es Que cuando Hago del 2 En el baño Mi caca Sale más grande De lo normal ¿Eso es una condición? ¿A poco sí? Bueno Lo que causa Que los inodoros Se tapen Esto solía ser Un problema en mi casa Porque cada vez Que iba al baño Lo tapaba Y mis padres Tenían que echar Varios cubos de agua Para destapar Quiero saber Cómo esto Va a avanzar De esto A una consulta De amor Pero ok Pero bueno Mis padres Cambiaron Por un inodoro Especial Y el problema Se resolvió Ahora sí Vamos al asunto Mi mamá Me puso en clases De karate Para defenderme De las personas Que me hacían bullying En la escuela Ay a mí Mi mamá Me trata ahí Cuando Me imagino que Aparte de porque Estaba gordo Para defenderme del bullying Pero pues siento Que ni sirve tanto ¿No? O sea Bueno Generarte de cuando Nunca me sirvió Para defenderme La clase era difícil Pero qué se le podía hacer Tenía que aprender A defenderme En esa clase Había una chica Que no me parecía Atractiva Pero siempre me hablaba Todos los días Que iba al karate Hablábamos Hablábamos y hablábamos Hasta que un día Nos dimos un beso Fue una cosa muy rápida Y ni me acuerdo mucho De lo nervioso que estaba Pero el punto Es que ella terminó Invitándome a la casa De sus padres Para conocerles Y ver si podía ser Su novio Y yo le dije que sí Entonces vino el día Yo me cambié muy bien Y le dije a mi papá Que me llevara Llegué a su casa Y sus padres Me recibieron muy bien Y mi chica Estaba súper contenta Nos sentamos en la sala A conversar Cosas de la vida Y luego nos sentamos En la mesa A comer Tenía la típica Comida dominicana Arroz blanco Con habichuela Tostones Y mucho pollo Ay suena rico Nunca he comido Comida dominicana creo Comenzamos a comer Y hablar bien a gusto Y séilo Aquí es cuando Comienza el desastre De repente Se me vienen las ganas De ir al baño Traté de aguantar Porque sabía Que podía terminar mal Pero llegó un punto Donde no soporté más Y le dije a todos Que tenía que ir al baño Entonces fui al baño Pero cuando llegó El momento De darle a la palanca El mojón no bajaba Me paré Y vi mi desecho Y tenía Tenía forma De una banana gigante Que no cabía Por el hoyo Del inodoro Entré en pánico Y no sabía qué hacer Me quedé paralizado Por un tiempo Que no sé cuánto duró El punto Es que los padres Tocaron la puerta Preocupados De que no había salido Y yo dije Que me estaba Sacudiendo la nariz Pero duré mucho tiempo Y el papá Abrió la puerta Porque lo encontraba Sospechoso Cuando el papá Abre la puerta El papá me ve Y luego ve El gran pedazo De Ajá Que había En el inodoro Yo le expliqué Lo que había pasado Y le dije Y le dije Que me pasara Un utensilio De plástico Para cortarlo Ese era uno De los métodos Que mis padres Usaban Cuando tapaba El inodoro En mi casa Entonces El padre Me buscó Un cuchillo De plástico Y comencé A picarlo En varios Pesos Al final Logré bajar El inodoro Pero los padres Y mi chica Se quedaron espantados La cena continuó Pero fui incómoda Los padres Me miraban raro Y la chica Me miraba Con una cara De decepción No la cara De decepción Amiga Por el mojón Llegó el momento De irme Todos salimos Afuera Excepto mi chica Los padres Me dijeron Que gracias por venir Pero se les notaba En la cara Que estaban asqueados Y que no querían Volver a verme Llamé a mi papá Para que me viniera A recoger Y así terminó La horrible noche Sailor Necesito tu ayuda ¿Qué le digo A la chica La próxima vez Que la vea En la clase De karate? Porque me da pena Que sus padres Nos prohíban Ser novios Simplemente Porque les tapé El inodoro Enviado desde Mi iPhone También No hombre Leí esto Muy tarde Porque me parece Que mandaste Este correo Hace 11 días Así que obvio Te la volviste A topar Y ya Pues Futa O sea La verdad Futa O sea No digo que sea Algo malo Pero pues siento Que sería Algo que si a mí Me pasara Ya sería De que ¿Sabes? En general Siento que esa relación No tenía que pasar Porque Te expresaste muy feo De ella al principio Amiga Cuando estabas Cuando no íbamos Tanto al tema De la caca Y estabas hablando Más de esta Morrilla Que dijiste Nomás de que Pues no me parecía Tan interactiva Pero hablábamos Diario Eso ¿Eso qué? Eso ¿Qué? Imagínense Amigas Andar con alguien Y después Descubrir Que antes De que Anduvieran De que Ay pues Nunca se me hizo Atractivo O atractiva Pero pues Como me hablaba Un chingo Pues Pues ya Peor en nada ¿Saben? Entonces Siento que Era una señal De Dios Amiga Hay veces Que todo puede ser Una señal De Dios Y en este caso Tu caca Fue una Gran señal De Dios Creo Gracias 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 Muchas gracias Amigas Pues Ahora que lo pienso Siento que O sea Igual En mis videos Nunca faltan Las historias De caca Pero siento Que en el consultorio Luego no No hay tantas ¿No? Bueno No olvidenlo Ya Ya me acordé De varia No Si ya Olvidenlo Vamos con la siguiente Consulta De la noche de hoy Esta historia No va sobre Mi Sino sobre Un amigo Le llamaremos Ángel El año pasado Conocí a una mujer Mayor 40 años De diferencia Entre los dos Y se hicieron Muy amigos Pues compartían Gustos Cada quien A lo largo del año Empecé a ver Un comportamiento Muy cariñoso Entre los dos Ella le recogía En su casa Daban muchos paseos Etcétera Fueron pasando Los meses Hasta que descubrí Que eran pareja Me sorprendió Al principio Pues Ángel Había tenido Novia Rondando su edad Pero nunca Había estado Con alguien Tan mayor A veces Iba con ellos Pero intentaban Disimular su relación Aunque no Disimulaban mucho Yo no le decía Nada a mi amigo Pero a veces Le decía indirecta Sobre su relación Pero Ángel Lo negaba La gota Que colmó El vaso Fue cuando Ella intentó Hacerme cosquillas En las piernas En la piscina Pero yo me alejé Incómodo Pues apenas Le conocía En este punto Ya estaba Muy incómodo Y hablé con mi amigo De cómo me sentía Y lo que había hecho Pero le quitaba Importancia Pues según Ángel Ella solo era divertida Y quería pasárselo bien En resumen Me he alejado De mi amigo Por meses Ángel Es mayor de edad Pero aún no llega A los 30 Por lo que me preocupa Que la señora Esté jugando con él Y aparte Está casada Y con hijos No soy nadie Para decirle Con quién debería salir Puede su vida No sé si debería Hablar con mi amigo O dejar que las cosas pasen Da miedo Que se meta En problemas serios Pero tampoco Soy su padre ¿Crees que una diferencia De edad De 40 años Es demasiada? ¿Crees que estoy siendo Muy exagerado? No pude poner muchos datos Pues podría Meterme en problemas Solo quería saber Tu opinión Y la de los demás Por ver más puntos de vista Por si ves mi historia Muchas gracias Por tus videos No me pierdo Ninguno Te sigo desde hace un año Y tu canal Es mi favorito Ay gracias Un beso reina Un beso Para ti también Pues mira Si me preguntas Que si creo Que una diferencia De edad De 40 años Es demasiada Pues sí Y no me dijiste La edad De tu compa este Pero pues dice Que aún Dices que aún No llega a los 30 Pero pues Eso suena Que ya mínimo Tiene más de 25 ¿Sabes? Pero pues Igual está raro ¿Sabes? O sea mira Entonces pues Digamos que si ya Tiene 25 O sea Pasando los 25 Pues ya es un adultón O sea Ya está Berijón Y todo Ya él puede saber Qué hacer de su vida Pero pues Igual está raro Pero Exactamente como dijiste Ya mira Tú no eres su padre Siento que te estás Preocupando mucho O sea Entiendo que te puedas Preocupar Porque es tu amigo Y así Pero pues güey La verdad La única razón Por la que veo De que podría haber Una relación así De tanta diferencia 40 años de diferencia Pues obviamente Tu amigo Le está sacando Lugo de provecho ¿Sabes? O sea Igual en la doña esta De que le compra cosas O le da dinero Y así Pues él sabrá Lo que está haciendo La neta O sea Está raro Sí está raro Pero Pues sí güey Siento que Tú te vas a terminar Metiendo más pedos Si te quieres De qué Meter Pues demasiado En su relación Pero pues siento Pero pues siento que Como se dice Ajá Güey La única razón Por la que Alguien andaría Con alguien Con 40 años De diferencia Sería pues por Pues porque hay Como un Como se dice Un beneficio Mutuo ¿Sabes? O sea Igual alguien puede haber amor Lo dudo Pero pues En esta vida Hay muchas cosas Amigas Todos los seres humanos Somos muy diferentes Y eso es lo que hace A esta gran humanidad Tan variada Y tan padre Pero pues Ajá Mira Literal Lo único que te puedo decir Para este caso Es Cada quien No te metas En pedos ajenos Y pues si Ahí le va mal Pues ya me hizo pedo Gracias 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 Muchas Muchas Gracias Pues sí Igual hizo Sugar Mommy O algo así Güey Ajá Una nunca puede saber Pero pues Aunque Aunque no sepas Ajá Siento que Muchas veces igual Es mejor No andarse metiendo En pedos ajenos Cada quien Vamos Con la siguiente consulta De la noche de hoy Quiero que me ayudes Con algo que me está pasando En la actualidad Te cuento Yo tengo más o menos Dos meses Trabajando en un almacén De una cadena De comida Enlatada ¿Cuál nombre Empieza con H? Ya imagino a cuál No diré el nombre Porque no quiero problemas Bueno En ese almacén También es También están Los de la otra Empresa de paletas Y helados Cual nombre Empieza con N Bueno La cosa empieza Hace una semana Exactamente Cuando yo me encontraba Comiendo la recepción Y los repartidores De la empresa N Pasaban a liquidar Y llevar el total De su venta De ese día Cuando vi pasar Un repartidor Y dije Ay Qué guapo Y me propuse Investigar Cómo se llamaba Y si podía Hace su número De teléfono Lo cual En menos de 10 minutos Supe Porque le pregunté A un amigo Que también es repartidor En la misma empresa Comenzamos a hablar Por mensaje Y en persona En lo que fluía La plática Le pregunté Si era soltero Lo cual me dijo Que sí Y la verdad Me puse feliz Así pasaron los días Y seguíamos platicando Y hasta nos dábamos Uno que otro beso Un día en la mañana Despierto Y lo primero que veo Es que tengo un mensaje De un número Que no tenía agregado Leí solamente Lo que me salía En la ventana De notificaciones Lo cual decía Hola buenos días Espero Y seas feliz Con mí No mames Sailor En chinga Me levanté de la cama Y abrí el mensaje Y la morra Me estaba diciendo Que yo era El amante De su marido Quedé en shock Igual Te mando la captura Del mensaje Que me mandó Para que lo leas Se los leo Ok Hola Guiño de Android Ojalá y dures mucho Con mi marido Ojalá Y lo hagas muy feliz Ahora que ya tiene Una relación Échale ganas Y ayúdalo Please A salir de su adicción Dile Dile que le eche ganas A la vida Al menos Ya tiene alguien Por quien sonreír Yo creo Su hija No es motivo No es motivo suficiente Habla con él Y dile que te dé lugar Como su novia Y no como su amante De cuarta Sirve que a mí Me deja ser feliz Con quien yo quiera Ojalá y duren mucho tiempo Como el que ya llevan Aplausos de Android La verdad Mega sentí el coraje Güey Pero bueno Bueno Ese día en la tarde En el trabajo Yo estaba dispuesta A reclamarle al susodicho Por haberme mentido Sobre que estaba casado Y tenía una hija Pero ese día No fue a trabajar Al día siguiente Me tocó topármelo En cuando llegó al almacén Y sas Que me hago la digna Y que le reclamo todo A lo cual Él respondió Que ya tenía Ocho años con ella Sailor Él tiene 22 años Hice cuentas Y se juntaron A los 14 Y tiene una hija A la cual desconozco Su edad Bueno Después de todo eso Me pidió perdón Y me dijo Que ya la quería dejar Y que si estaba Muy interesado en mí Pero que no la deja Por su hija A lo cual Yo respondí Que no le quería Nada de lo que Me estaba diciendo Porque Sailor ¿Quién va a echar A la basura Ocho años de relación Por una persona Que acabas de conocer Hace 7 días? Muchos hombres Amigo Muchos hombres Ah No sé qué hacer Siempre que nos vemos Me abraza Y le dice Que lo espera Que la deje Que ya esté en proceso Me dijo Que me quiere presentar A su hija Porque él Quiere algo serio Conmigo Sailor Ayúdame Cabe recalcar O sea No me río Por situación Pero es que me río Porque cada vez Es peor Cabe recalcar Que él tiene Un pasado horrible Ha estado anexado Y creo que actualmente Le entra el cristal Pero no estoy segura Ojalá me puedas ayudar Riosa Te mando un beso Desde Tlaquepaque, Jalisco Y una nalgada Al becario Mándame un saludo A mi hermana Karen Y a mí La negra Tomasa Que siempre vemos Que siempre vemos Tus videos Un saludo a ambas Un beso ¿Qué te voy a decir? O sea De verdad Estás Creyendo Que podrías tener Una relación bonita O algo decente Con un güey Que está dejando Su esposa De ocho años Que está dejando Su esposa Con la que lleva Ocho años Y con la cual Tiene una hija Con alguien Que acababa de conocer O sea Tú Y crees Que si tú andas con él A ti te va a tratar bien Amiga Hay que dejar De hacernos Ilusiones Tan p****** En la vida Y hay que saber En dónde meterse Y en dónde no ¿Sabes? Deja tú la adicción O sea De que Pues lo nexaron Igual Un ruijado ahí De que todo Puede salir mejor Pero pues güey Vas a querer Andarle que Cuidando una chamaca Vas a querer andar Con un güey Que está mandando La b**** A su relación De mil años Por estar contigo Que apenas te conoció Échale coca Mía Un poquito de cerebro Que uses Un poquito De tu masa gris Que puedas usar Para que sepas Que ni al caso Güey Ni al caso ¿Qué deberías hacer? Ignorarlo ya La b**** Güey Ni al caso Ay Gracias 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 Muchas gracias Es que nunca me dejan de sorprender Nunca me dejan de sorprender Sus pequeñas mentes O sea ¿Cómo creen amigas? O sea ¿Cómo creen de que Que si Que ustedes van a poder Tener una buena relación Con alguien Que los Que estuvo engañando A su actual pareja Para estar con usted? Cero Cero Que ver güey Cero top Vamos Con la siguiente consulta De la noche de hoy Hola mi hermosa Sailor y becario Esta historia es un poco larga Pero bueno Esto pasó en mayo del 2021 Estaba en un grupo de Whatsapp En el que había un ruso Así le puse más atención Le ofrecí a hacer un test psicológico Porque estudio psicología Le mandé DM Empezamos a hablar mucho Todos los días Me empezó a gustar Me escribió una canción Me enseñó ruso Hasta que en varios días Se sintió mal Decía que olía azufre En su cuarto Y que veía cosas raras Como una sombra En la ventana Nuestra tumbísima Después Se cayó de las gradas Y su familia Lo llevó al hospital Donde solo empeoraba Me escribió su mejor amigo Que se llamaba Ramiro Nombre inventado Diciendo que estaba mal Y que ya iría A dejar el celular Días después Sentía que estaba raro Como si yo lo cansara Como si ya no quisiera Estar conmigo Una noche me llamó Al momento que respondí Escuché una voz Muy diferente a la de él Esa noche Me confesó que Él no era Quien me hablaba bonito Que ni siquiera Yo le importaba Que solo quería saber Que era tener Una chica desinteresada En su dinero Su nombre real Era Eric Y que Ramiro se enamoró Porque él fue el Que me escribía Todas esas cosas bonitas Además de enamorarme Después empezó a gritar Después empezó a gritar Fue horrible Porque sentí su agonía Me dijo que tenía Que hablar con su familia Y contarles todo Después me bloqueó En la mañana siguiente A las 12 Ramiro me dijo Que el rusito Murió a las 3 de la madrugada Y que me dejó 10 mil Oh Y que me dejó 10 mil dólares Para que los usen Lo que necesite Yo me saqué Mucho de onda No sabía Cómo reaccionar Me mandó las hojas Donde estaba Toda la información Del dinero Y el contacto De mi banco No quería saber Nada más de eso Después de saber Que él hizo un pacto Con el diablo Para que tuviera Mucho dinero Yo sigo hablando Con Ramiro Le pregunté Por qué no se alejó Algo así A lo que dijo Que el rusito Lo amenazó a él Ramiro Me habló sobre Sus sentimientos Hacia mí Pero estaba confundida Seguimos hablando Hasta el día de hoy Ya somos pareja Y a pesar de todo Lo que pasó Me siento feliz Por encontrarlo Está a un mes De venir a verme Ahora la pregunta es ¿Cómo le digo A mis padres Que un millonario Satánico Que conocí en internet Me dejó Diez mil dólares Sé que suena Muy fantasioso Pero en serio pasó Un besito Sailor Puedes enviarme Un saludo Y uno para mi hermana Juno Un saludo a Mia Y un saludo A Juno Pues mira Si suena un poco Fantasioso Pero I choose to believe Women The women's stories matter They matter Women's stories matter Yeah They just matter Yeah They do And I know Así estoy a Mia Pues Yo no le diría A mis papás A Mia Si un millonario Satánico Ruso Me dejó De que Diez mil dólares De herencia ¿Para qué les voy a decir? O sea Igual ahí les pasó Algo de barrio Y de que Uy No sé Ahí me invento Otra cosa Pero no se me ocurriría Decirles Que un millonario Satánico Me dejó Dinero Si te puedo creer Porque luego Los extranjeros Son bien raros Y Y yo sé Que muchas personas Andan con extranjeros Que los conocieron Por internet O así Y ya hasta después Se conocen en persona Ya que andan Y así ¿No? Pues mira Nomás me pediste Consejo De que decirle A tus papás Y así Pero no les digan Amia Te digo Es otra de las oportunidades Que a veces te pone la vida En que Pues nomás tienes que aprovechar Y Pero pues Suerte conociendo Al otro wey Y este amiga Ten mucho cuidado Porque o sea Yo sé que la gente Puede decir muchas cosas De quienes Por internet Pero Nunca Una Está muy segura De lo que puede pasar Así que Cuídate mucho Gracias 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 Muchas gracias Ay amia Si ustedes ¿Dónde hablan con extranjeros? Pasen el dato Yo me he puesto a pensar Que tal vez Mi destino ya No es estar De que con un mexicano Y tal vez me merezco Un extranjero Y ni siquiera Es por malinchista Amia Porque yo siempre les he dicho De que a mí no me llaman La atención los extranjeros O sea Me da igual Cero malinchista Me gusta puro mexicanote Pero Pues si me va tan mal Con los mexicanos Tal vez un extranjero Me pueda hacer cambiar Mis opiniones del amor Sabe Dejen tips De dónde hablan Con extranjeros Ustedes amia Pero bueno Vamos con la siguiente consulta De la noche de hoy Pues todo empieza Cuando yo conozco Un tipo Que le llamaremos Cucaracho Todo estaba muy bien Era el hombre perfecto No hablaba con casi nadie Ni mucho menos mujeres Pero siempre me decía Que quizá yo le era infiel Porque siempre he sido De muchos amigos Pero un día Me dio curiosidad De agarrar su celular Ay Saylof Pésimo error Le llegó un mensaje En el celular De su hermanastra Yo de pura casualidad Entré a su chat Saylof Tenía videos Videos Fotos Y audios De ella y él Tocándose No sabes cuánto asco Me dio Más porque vivía con ella Y eran inseparables Ay con el hermano Futa amigas Y saben que Y o sea Y si ustedes Avientan todos los consultorios No es la primera vez Que alguien anda así Con alguien de su favor Y la chica hasta me hablaba Le pedí explicaciones Y me dijo Que ya había pasado Hace mucho tiempo Y lo que había encontrado Que él andaba borracho Que no sabía Quién se lo había mandado Y yo me sentí tan enojada Que se lo dije a su mamá Y ella Habló con su hermanastra Y lo único que hizo La chica en el momento Fue reírse Él me pide otra oportunidad Pero no quiero dársela Por lo mismo Que me la vuelva a hacer ¿Qué hago? Saludos al becario de ti Que amo todos tus videos Mándame saludos A mi Citlaly Y a Jimena Saludotes Citlaly y Jimena Pero pues es que wey Yo de saber que Pasó esto Y que se mandaban Ese tipo de cosas Yo ya no lo podría ver Igual a los ojos wey Estaría de que Asqueadas O sea Otro vato que lo veo De que Vería directamente Sus ojos Y no vería un hombre Vería un vato enfermo Entonces pues Ajá mira Escapa Grabar esta gran serie Me he dado cuenta De que si hay mucho vato enfermo O sea Se sabe Ya se sabía Pero o sea El que yo tenga esta serie En mi canal Y que lea tanta historia De desamor Y cosas raras Pues me hace darme cuenta Que pues Que pues que horror ¿No? Ya saben que luego Yo les menciono Que de repente sufro Por estar sola Y así Últimamente no eh Últimamente he estado De que Ay no Que hueva salir con alguien O yo que sé Y pues wey Si de por si yo andaba En un mood De que hueva salir con alguien Leo todas sus madres Que me mandan Y me no se antoja Te vengo a contar algo Bien sarapastroso Ay eso mucho No leía la palabra Sarapastroso Que me pasó hace poco Para ponerte en contexto Soy artista Y me enfoco más En el arte furry Digo que no juzgo Pero si juzgo poquito Pero Lo que yo sé Es que wey La gente que hace arte furry Gana Pero así O sea A los Los furries No tienen miedo A pagar comisiones De artistas Aunque se las hagan Bien caras Y así Pues bien por ti Porque es el que más Disfruto hacer Y el que me da más ingresos Y contrario a lo que se piensa La comunidad furra Es bastante tranquila Con unas excepciones Me han sucedido Varias cosas turbias Probablemente te las cuente después Pero esto es lo más reciente Resulta y resalta Que hace unas semanas Me sentía sumamente solo Necesitaba algo De atención masculina Así que me instalé La app del diablo A ver que salía Hablé con varios Pero con el que más hablé Fue un vato que era De otra ciudad Y pasando el tiempo Me di cuenta Que también me dio Era furry Pero que no era activo En la comunidad Incluso le mostré Algo de mi arte Todo iba bien Hasta quedamos Con vernos Para pasar el rato El vato se veía Completamente normal Pero algo que solía Elogiarme mucho Era el hecho Era el hecho De estar Chubby O gordito Y ahí me ves Me sentía como En esa sala de Madagascar Cuando Cuando Motomoto Solo le elogiaba Gloria Lo gorda que estaba Estaba raro Pero igual Le citaba dopamina Ok Luego de comer algo Traté de poner El ambiente Y él también Pero él En vez de acariciarme Cualquier otro lado O ya de plano Trataba de darme un beso No paraba De acariciarme La panza O ya vea Que incómodo Y cuando Te digo Que solo Se enfocaba En eso Es en serio Suelo ser Suelo ser Bastante Open mind O sea Bata O sea Mente abierta Pero Pero el sujeto Nunca me mencionó Que le gustaba eso Y por más comunicativo Que yo fui Él no compartió Nunca lo que le gustaba Así que me tomó Por sorpresa Ni siquiera Hace otra cosa Yo intentaba Disimular y seguir Pero él nunca Se separaba De mi panza Y estuvo Varios minutos así Hasta que no Aguanté la incomodidad Y me terminé Largando de ahí Todo quedaría Como una situación Extremadamente incómoda Si no fuera Porque él encontró Mis redes Y en cada foto mía Elogia lo gordo Que estoy Ayuda Moraleja No te juntes Con gente A la que no sabes A qué cosas le tiran Saludos al becario Y a mi compa El Kerry Pues Un saludote A tu compa El Kerry Qué incómodo Que te estén Sobe y sobe la panza Así de como Buda O bola de cristal No güey Pues qué bueno Que escapaste de ahí Y pues güey También qué incómodo Que te comente Elogiándote Lo gordo O sea Yo sé que lo puede ver Como un cumplido Y puede que lo puedas Hasta llegar a tomar Como un cumplido Pero que te estén chingue Y chingue tanto Y que nomás te estén diciendo eso Es de que güey O sea Si me imagino el estrés Pues güey Que te recomiendo Bloquealo de las redes Y pues güey Mínimo Mínimo Dices que es de otra ciudad Dices que no suena Y vamos con la siguiente consulta De la noche de hoy Hola Becario Películas Ya le he comentado Ya le he comentado De mi incomodidad Y más Porque recientemente He estado investigando un poco Estuve viendo que en esas convenciones La gente suele tener Oro Y que usan trajes También en público Ya que En una que hubo en Guadalajara Hay videos De como estuvieron Teniendo Haciendo el amor Todos Entre todos En las escaleras del hotel Incomodando a las familias Que estaban ahí ¿A poco? O sea Te digo que Igual De que no No soy el más fan De los furries Pero Eso está muy fuerte Aparte de que me da incomodidad Pensar en ir A ese tipo de lugares También me da un poco De inseguridad Que mi pareja Estén en sus lugares Y empiece a hacer Actos impuros Con más gente Y me llega a pasar Alguna infección No sé qué hacer Sailor Ya le he comentado De mis incomodidades Pense en la ambulancia O patrillo Lo que sea E inseguridades Incluso le he dicho Que respeto eso Pero que le baje Un poquito Pero le veo Con empeño En conseguir un traje Furro Que cuesta mucho dinero Tampoco quiero dejarle Porque fuera de eso Es una relación Muy bonita Pero probablemente No le estoy llenando Lo suficiente Y quiere probar Experiencias nuevas Espero tu consejo Te admiramos mucho Mándale un saludo A mi hermana Ana A mi hermana Ana De Ranchito Alegre A mi mejor amiga Zayda de Guadalajara Y a mí Desde la CDMX Abrazos Y besos Un abrazo Y un beso Para ti Y tus amiguitas Pues ya No sé O sea Te digo Siento que está muy fuerte Eso De que todo eso Pase en las convenciones Furris Como igual Yo no sé nada De los furris Güey No sabría Desmentírtelo O O qué Pero Pues mira Una cosa Es de que Güey Pues ya le dijiste De que te incomoda Todo eso Y así Y que él te quiera Meter a esa comunidad Es como de Güey No sé Yo te dije Que a mí no me interesa ¿Sabes? O sea No te va a poder forzar A hacer cosas Que no quieras Pero A platicar Lo que yo haría Si yo estuviera En tus zapatos Y en esa situación Pues yo lo que haría Mira Es que ¿Cómo se dice? Siento Lo acompañaría En una convención De furris Así es Aunque no me encanten Los furris Ni nada Yo iría a una convención Para sacarme de dudas Porque güey Te digo O sea Como me estás contando De que hacen esas mil cosas Y así Siento que Siento que Alguien panista Güey Escribió todo lo que pasaba En las convenciones De furris Y Y así Porque güey Ajá Siento que es demasiado Aparte Güey Si hubiera gente De que Haciendo el amor En público Pues los pueden De que meter a la cárcel ¿Sabes? No siento que sea tan fuerte Yo me iría con él A una de esas convenciones Furras Aunque me la pase mala Mira De seguro Has estado en lugares peores Güey Has estado en lugares peores Con una convención Furra No lo dudo Entonces güey Pues o sea Nomás sería como para Entonces nomás iría güey Nomás como para ver Qué pedo Y así Y para quitarme ese espanto Y para quitarme ese espanto Que tienes Porque ajá Así te digo Siento que está muy exagerado Lo que tienes en tu mente De que tal vez No sea así Según yo no es así No sé Pero ajá Acompáñale a una convención Igual y hasta sirve Que si ve que la acompañas Va a estar de que Guau Qué linda De que guau Qué linda novia tengo Que me sigue el pedo Y me acompañó A mi convención Furry Y pues güey Igual si la acompañas O sea Para cualquier pedo Lo que hagan No sé Siempre vas a tener Esa excusa De que güey Yo te acompañé A una de tus Convenciones furry ¿Cómo me vas a hacer esto? ¿Sabes? Entonces igual Y sirve como para Se me fue la palabra Pero ajá Sirve como para Ponérselo en la cara De que güey Tú me llevas A una de tus convenciones furry Tú me vas a acompañar aquí Vas a hacer esto ¿Sabes? Entonces ajá Mea Acompáñalo Ve cómo van las cosas Y pues güey Si te sigue incomodando Si te sigue queriendo Meter a esa comunidad Y así Pues adiós amor No te pueden forzar A meterte en una comunidad O lo que sea Pues que tú lo quieras Amiga Y ni modo Gracias 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 Muchas gracias Ay amigas No puedo creer Que llegué al momento De mi vida En que me puso A defender furries Pero es que ajá güey O sea siento que Eso que contó De que sí güey En esas convenciones Ahí están Trae Trae Dale Dale Siento que en el caso No O sea Siento que lo leyó De que en alguna Página Merapanista O lo que sea Y Y ya Se le quedó grabado En la mente Y quedó traumada Güey Pero bueno Cada quien ¿Cómo se está pasando Este consultorio Amigas? Les recuerdo Que todo Lo bueno Tiene que acabar Y Este consultorio Ya casi acaba Vamos a pasar Con una historia más Antes de acabar Pues mira Todo comenzó Hace como 10 días Todo pasó Un día Que tenía un hola En las solicitudes De Instagram Está aburrida Así que te diré Que respondí Contraductor Obviamente Contraductor Obviamente O sea Bueno Dice Ojo con los locos Extranjeros De Instagram El título Entonces me imagino Que lo hablo en inglés O algo así Bueno La conversación Continuó X Le pedí una foto Me pidió una foto Para conocerme Pero yo no sé Por qué piden Si en mi perfil Hay muchas Luego me preguntó Si tenía novio Le dije que no Obviamente Si tengo pareja Y vivo con él Entonces Luego siguió Chuleándome Que como alguien Tan hermosa Podía estar soltera Que si los de mi país Estaban ciegos O algo así Yo a mí A mí se me hace Que los de México Están ciegos Me insistió Que fuera su novia Yo no quería Porque yo tengo pareja Me pidió mi whatsapp No se lo quería pasar Porque no lo conocía Pero cedí Y lo agregué Grave error Me dijo lo de ser su novia Me siguió diciendo Lo de ser su novia Y yo por aburrimiento E insistencia de él Le dije que sí Oh Dios mío Y pasaron unos dos días Que decía Que estaba enamoradísimo De mí Y así Yo obviamente Ni lo conocía No era feo Pero no me gustaba El vato tenía 30 años Y vivía en Tailandia Luego me dijo Iré a verte a México Para la Navidad Y yo de what the fuck Apenas hablamos Como 3 o 4 días Y quiere venir a mi país Pero le dije Para entonces Lo termino O algo Luego Insistió en comprarme Regalos Un iPhone Un gorro de marca Una cadena de oro Un bolso Fendi Cosas carísimas Acá en México Más para mí Que la verdad Jamás compraría eso No sé Si él tenga mucho dinero O solo quería impresionarme Insistió en comprarlas Y mandarlas Y pues le di la dirección De una amiga A mi vato Le puse el pretexto Que una tía de Estados Unidos Me las había mandado Total que llegaron Supongo la paquetería De HL se comunicó conmigo De que les diera La dirección Y pagara 5 mil pesos Y yo de wey ¿De dónde voy a sacar Esa cantidad? Se lo dije al vato Que me mandó Las cosas Me dijo Bebé Haz algo Para que te lleguen Le dije Es demasiado dinero Para mí No puedo pagar Dijo No hay problema Te mandé 6 mil dólares Dentro Y yo de What the fuck Le dije Que no era necesario Eso es demasiado dinero Dijo No es No es nada Dije ¿Cómo le voy a decir A mi pareja Del dinero Que son Más de 100 mil pesos? Pues decidí Que antes de que se hiciera Más grande el problema Le diría la verdad Que tengo pareja Y que no tengo sus cosas Se lo dije Se molestó Dijo que había arruinado su vida Y que gastó demasiado dinero en mí Yo de wey Yo no te lo Y que gastó demasiado dinero en mí Yo de wey Yo no te lo pedí Se molestó Y amenazó con llamar a la policía Le dije Por favor No lo hagas Yo no tengo tus cosas Y no las tendré Le puedo decir a la paquetería Que las regreses Dijo Que yo tenía que pagar Le dije ¿Cómo voy a pagar Por algo que no me llegó? Se volvió loco Y me amenazó Le dije De verdad No las tengo Luego dijo Haz dos cosas Si no quieres Que llame a la policía Mándame un video Tuyo íntimo Y tu contraseña De Facebook Para ver con quien hablaba Le dije Que no Porque yo tenía pareja Y dijo Que si no se lo mandaba En cinco minutos Llamaba a la policía Le dije No haré eso Y dijo Ok Entonces prepárate Para dejar a tu novio E ir a la cárcel Las cosas supongo Que se le han enviado A la aduana Sailor ayuda ¿Crees que vaya a la cárcel Por algo que no hice? No quiero ir Porque yo no hice nada El güey está loco Si mi familia Si mi familia Y mi pareja Se enteran Es mi fin ¿Es posible ir a la cárcel Solo porque él decidió Mandarme regalos Pero nunca me llegaron? Yo digo Que solo quiere demandarme Porque le dije Que tenía pareja Y el loco Se veía casado conmigo En ocho días Ya se quería casar ¿Quién hace eso? Por favor léeme Y dime si es posible Ir a la cárcel Por eso Saludos para mi Dani Hasta Doctora Arroyo Nuevo León México En el mero sur De Nuevo León Te amo y besos Diosa Yo no sé Nada de temas legales Yo mira Yo nomás soy influencer O sea Le estabas preguntando A la peor persona De problemas legales Pero pues Según yo ni al caso ¿No? Ay mira Pues que también te pasaste Como De seguro wey Es de esos perfiles De Instagram Que son de que mega Mega extraños Que siempre te están Mandando mensajes Así como de spam O sea No No amiga En general No creo que vais a ir A la cárcel Pero siento amiga Que estuvo bien Que te dieran ese susto Porque como te vas a poner A hablar y pasar Tu información personal A gente de internet De otros países Wey ¿Eso qué? ¿Eso qué? Siento que solo fue Una lección de vida Eso Y amiga Yo te voy a dar Otra lección de vida A aprender a redactar Verás como me dolió el cerebro Intentando leer esta historia O sea Mira Yo hice Amigas Hice lo mejor Para poder leérselas bien Pero wey Mientras estaba leyendo Yo de que Ojalá Pero bueno Mira No va a ir a la cárcel Y deja de contestarle A ese tipo de perfiles raros Wey Ya Por favor Gracias 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 Y pues nada Con este caso Terminamos El consultorio del amor De el video de hoy Amigas Pónganse truchas Con ese tipo de ¿Cómo se dice? Siento que esa es mucha gente Que estafa De otros países ¿Saben? Yo igual O sea Igual casi ya nunca checo Mis mensajes de Instagram Porque pues Influencer Entonces pues ajá Pero pues igual Nunca faltan De que los perfiles Tailandeses O hindús Que mandan De que mensajes extraños Amigas Si no los van Si no les van a virulear Su cuenta Y se las van a hackear Les puede pasar Otra cosa peor Como a esta amiga Que la querían mandar A la cárcel Que o sea De seguro Ni siquiera le iban a mandar Pero pues El susto ¿Quién se lo va a quitar? Y el susto ¿Quién se lo va a quitar? Hoy aprendimos Muchas lecciones En el consultorio del amor Del video de hoy No confían En las personas De internet Y pues Futa a los hombres Pero bueno Amigas Les vuelvo a recordar Que si ustedes Tienen algún problema O acongojación amorosa Siempre están a tiempo De mandarla Al correo Que aparece Ahora en pantalla Que esta serie Se hace una vez al mes Y pues a gusto ¿No? Pero bueno Amigas Mi querido público Completamente real Y mi audiencia Que me ve En youtube No olviden Suscribirse a este canal Y activar esa Maravillosa Campanita de notificaciones Para que les llegue Una notificación nueva Cada vez que Sailor Faro sea Yo Suba un nuevo video De su canal Me despido Amigas Me despido Espero Se hayan entretenido En este consultorio Y Pues volveremos A vernos En otro consultorio En el 2023 Espero que tengan Un bonito día Una bonita vida Y recuerden Que Sailor Faro Les ama A todos Arigato Vámias Cuídense Mucho